Sí, bueno, es una medida que era esperada desde noviembre del año pasado, que se aprobó en diputados, había quedado pendiente en el Senado. La ley salió tal cual, se aprobó en diputados, así que, bueno, es una buena noticia. Básicamente lo que hace es que haya mayor variedad, mayor cantidad de productos en los mercados. Sabemos que las grandes marcas, aquellas que monopolizan el mercado, compran sectores de gondola, compran espacios, no les permiten a las pequeñas acceder. La ley creo que apunta a eso, a las pymes, a que haya más competitividad. Y sobre todo hay algo que se llama facing, que tiene que ver con cómo se estudia, cómo compramos, cómo consumimos, cómo nos comportamos dentro del mercado. Bueno, desbaratar un poco eso y darle un poco de descanso al consumidor y que compre un poco más relajado y que tenga mayor variedad. ¿Habrá un porcentaje para las grandes marcas, un porcentaje para lo que es las pymes, productos regionales? Sí, hay un piso, digamos, ninguna marca puede copar más del 30% de la góndola. Después hay también una cantidad, un porcentaje asegurado para las pymes. Hay también para los productos regionales. También se trabaja el tema de las líneas de cajas. Se sabe que hay unos productos que si se colocan ahí, tienen determinado acceso. Mucha gente compra ahí por el tiempo de espera y demás cuestiones. También se trabaja sobre eso, los porcentajes que se deben trabajar y ocupar en esos lugares. Incluye cuando se habla de góndolas, no solamente la góndola física, sino también todo lo que es virtual, o sea, los mismos productos, los mismos porcentajes, tienen que estar dentro de las páginas. Así que creo que esto es interesante, sobre todo que le va a abrir el juego a las pequeñas producciones y a los comerciantes locales. Y hay algo más que no tiene que ver con la góndola, pero sí con los plazos de pago. Se achican los plazos de pago, sobre todo para las pequeñas empresas. Eso creo que es clave porque a veces los mercados pagan a muy largo plazo. Los pequeños no lo pueden soportar y eso es una barrera, no ya de la superficie, sino de la cuestión económica. Así que eso creo que es otra de las bondades que trae esta ley. ¿Cuándo se podrá visualizar en las distintas cadenas de supermercado esta ley? Sí, bueno, hay que esperar a que se publique, se promulgue. Eso todavía no está, pero vamos a ver si sale alguna reglamentación específica. Ahora la ley crea un observatorio, crea un sistema de control. Dentro del observatorio estamos en las asociaciones de consumidores. Bueno, todas estas cuestiones están mencionadas, pero que la reglamentación tiene que regular y tiene que afinar. Todavía eso falta, pero bueno, esperemos que no sea en los próximos días y no va a tardar mucho más.